Cada persona es única y toda persona es un mundo de diversidad. Podemos ser jóvenes, adultos, migrantes con capacidades diversas, pobres, ricos, LGBTIQA+, o heteros. A veces, mientras más diversos somos, más discriminación podemos recibir. La discriminación interseccional es cuando varias razones o motivos de discriminación concluyen simultáneamente. Por ejemplo, la homofobia, la xenofobia, el clasismo o el racismo contra una sola persona. Una persona homosexual, migrante, pobre o con discapacidad recibirá más discriminación que una persona sin discapacidad, homosexual, chilena y rica. Combatamos la discriminación interseccional. Seamos empáticos y solidarios con las personas que reciben mayor discriminación en Chile. Exijamos políticas públicas para combatir la discriminación interseccional.